Con la detención de 17 personas a las que se les decomisó un arsenal y diversas cantidades de psicotrópicos, quedó desarticulado un grupo delictivo que se dedicaba, entre otras cosas, a la distribución de drogas en la Piedad Michoacán. Derivado del reciente aseguramiento de más de 79 kilos de metanfetamina, emprendimos a trabajos de investigación y de inteligencia para ubicar otros puntos en aquella ciudad donde operaba el grupo delictivo relacionado a la distribución de drogas. En rueda de prensa, el procurador de justicia del estado, Martín Codoy Castro, informó que tras un enfrentamiento con elementos policíacos, fueron detenidos estos sujetos que se dedicaban a varios ilícitos, quienes tenían en su poder 21 armas de grueso calibre y más de 4 mil cartuchos de diversos calibres, entre otras cosas. En ese lugar fueron asegurados un total de 21 armas largas, un artefacto RPG, una granada de fragmentación y una más de humo. 175 cargadores para cartuchos de diferentes calibres y más de 4 mil cartuchos, fornituras, una báscula, dos chalecos tácticos y dos selladoras de alto vacío. También les fueron decomisadas varias dosis de marihuana y droga sintética. Asimismo, localizaron una cantidad superior a 800 dosis de diferentes tipos de narcóticos, como marihuana, cocaína, metanfetamina, así como pastillas psicotrópicas, además de envoltorios con diferentes cantidades de droga. Los detenidos, armas, droga e implementos asegurados fueron puestos a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas de la Procuraduría de Justicia del Estado, misma que dio vista a la PGR para que resuelva la situación jurídica de los detenidos. Para Coasar TV, Sandra Saenz.